Infinitas veces premio, premio, infinitas veces premio, premio, yeah Los sonidos de bombos y cajas me hacen lucir Traigo versos, nuevas sensaciones que producir La vida, la violencia, me quiere conducir Bombos y cajas, letras iniguales, no me puedes confundir El premio siempre sabe cómo se la juega Escupiendo verdades iniguales de su lengua No existen novedades invisuales que a mi letra mengua Porque soy este que aunque pierda no pide tregua Voy a romper los bombos y las cajas Demostra que pocos como yo aquí encajan Prefiero no subir, ser de los que bajan Pero no se la chupa a nadie, ni ganó como mi caja Estoy logrando lo que lograron pocos hoy en día Demostra que cualquier bitante de mi se arrodilla Para cualquier base, soy la peor pesadilla ¿Quieres defender alguna? Ven, que el premio te acribilla No limit, I'm fly Estás mirando que jamás vas a superar Tu juego juega, no vas a ganar Porque el premio trae rimas para enamorar No limit, I'm fly Este es mi reto que jamás vas a superar Tu juego juega, no vas a ganar Porque el premio trae rimas para enamorar Parece que modo foco, sigo en lo mismo Pero he encontrado la forma de salir de este abismo Ya no las clavo, igual he modificado mi ritmo Gracias a mi trabajo y la confianza de mis primos Vestimo cualquier bombo, cualquier caja que se oponga Valentí me dijo clávalas que nada te detenga Ni viento ni marea detienen lo que componga Espíritu ganador lo que impulsa que me mantenga No me limito ni me debilito por cada pitido de lo que yo escrito Infinito cada pintara que pinto Invicto los versos, los textos con los que a la gente conquisto Insisto, en este inciso aplasto bullshit mierda No he conocido fracasos, temblores ni quiebras No vivo en tinieblas, estoy firme en la tierra Pido perdón si no quieres que me vuelva fiera No limit, I'm fly Estás mirando que jamás vas a superar Tu juego juega, no vas a ganar Porque el premio trae rimas para enamorar No limit, I'm fly Estás mirando que jamás vas a superar Tu juego juega, no vas a ganar Porque el premio trae rimas para enamorar Infinitas veces premio Infinitas veces premio Infinitas veces premio Infinitas veces yo Hip hop, hip hop Yeah Infinito mundo Rap Nap, nap, nap Nap, penda Rekos Chuchu 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 Gracias por ver el video.